Y vamos directamente a San Pedro. ¿Qué sucederá con esta granja? Sabemos que en este momento hay una intervención y aparentemente ya se están tomando las primeras medidas. Carlos, buen día. Sí, buen día. Efectivamente se tomaron ya las primeras medidas el nuevo director de la cárcel regional de San Pedro, el abogado Ricardo Núñez. Lo primero que hizo fue separar a los internos, quienes son del PCC, separarlos en otro pabellón dejando a los presos comunes, por así decirlo, en el pabellón Alta A, según nos confirmaba ayer. El otro objetivo es que los del PCC, 27 en total que están en este momento aquí en el penal de San Pedro, sean liberados, por así decirlo, al patio en forma individual, en grupos solamente donde estén los del PCC y dejar en otro grupo a los presos que no sean de esta facción criminal. Esas son las medidas que ha tomado, aparte de que la granja ya no va a servir esta granja para llevar a los presos condenados, como se estaba teniendo anteriormente, donde habían cuatro condenados viviendo a cuerpo de rey en dicho lugar. Eso ya no va a servir. Se están haciendo las gestiones para que esta casa quede para que utilicen los guardias cárceles que son de otros departamentos, que son solteros y que están viviendo en casas de alquiler. Es decir, van a darle uso para que los funcionarios puedan estar allí y no precisamente los condenados. Se aguarda una aceptación de parte de las autoridades del Ministerio de Justicia para que esto se concrete, nos decía ayer el director de la cárcel de San Pedro de Guamandillú. Tenemos una nota, compañeras, vamos a compartir con el nuevo director que ayer oficialmente asumió sus funciones aquí en el penal. Y la primera medida fue la separación de ellos, tomar la medida correspondiente a fin de proteger la vida de ellos y de terceros. ¿Cuántos soldados del PSC están todavía? 28 tenemos en total. ¿Y del Gran Rotela? Gran Rotela hay, ya hay pocos ya. ¿Ya no hay un peligro de enfrentamiento entre ellos? No, siempre existe un peligro dentro del sistema penitenciario. Por eso se tomó la medida y la idea es separarlos y el tema del recreo, deporte, sacarle por turno, para evitar eso. ¿Ha podido conversar con algunos de ellos? ¿Lograste al menos saber así a priori cómo entró esas armas, por ejemplo, en el penal? Y él le maneja un código de silencio. Pero sí estuve hoy hablando con todos ellos, desde la mañana casi recién, hablando, tratando de averiguar cuál es la situación, por qué, el motivo. Ellos lo único dicen que no es contra el funcionario, no fue contra las autoridades, sino es un problema interno entre ellos. No, la granja oficialmente nunca fue habilitado. No hay ningún documento del ministerio. Yo hoy tuve conversación con la fiscal del caso. Le pedí si me podía entregar el previo. Eso pues yo quiero utilizar, porque hay muchos funcionarios que tienen un salario mínimo, que también en la alquiler, que son solteros, ¿verdad? Y la idea sería darle un uso favorable a ellos. ¿Pero como granja para condenados? No, 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 ya no. Es solamente para viviendas de funcionarios. Ese es lo que yo estoy pensando. Yo a más tarde de mañana tengo que solicitarle al ministro la autorización. Si él la autoriza, la fiscal me dijo que ellos no tienen inconveniente para entregar, porque es cosa que es de la institución.